Predicciones de South Park que fueron verdad 4 Una de las más sorprendentes se encuentra en el episodio número 8 de la temporada número 8 Donde adivinen qué chicos La elección presidencial entre un sándwich de mojón y un gran lavado se hizo realidad En ese episodio, los habitantes de South Park se ven obligados a elegir entre dos opciones absurdas para su próxima elección escolar Pero, ¿quién iba a imaginar que años después el panorama político nos ofrecería candidatos igual de excéntricos? South Park siempre ha sabido burlarse de nuestra realidad y llevarla al extremo A veces, sus predicciones se vuelven un espejo distorsionado de nuestra sociedad Así que no se sorprendan si la próxima elección se parece más a un sándwich de mojón y a un gran lavado Por ello, esta es una de las...